y luego ya resumimos un nivel más por encima que es la plataforma como servicio compas en esto ¿qué está pasando? pues claro, nosotros cuando levantamos una máquina virtual somos nosotros el que decidimos qué sistema operativo va a estar ahí corriendo y podemos elegir Windows podemos elegir de toda una lista y demás pero nosotros somos responsables cuando levantamos una máquina virtual de una vez que el Windows está corriendo al final la nube solamente es el responsable yo te doy aquí una ISO del sistema operativo que está ya instalada y el licenciamiento que me lo pagas a mí no tienes que estar tú hablando con Windows o sea, no tienes que estar hablando con Microsoft no tienes que estar hablando con Red Hat para pagarme el licenciamiento eso ya me olvido yo no obstante, tú te tienes que encargar de todo lo demás si tú has levantado un Windows Server 2012 y no lo has parcheado desde el 2012 tú verás yo no me encargo de esos parcheos ¿vale? esto te lo tienes que comer tú en el caso del PAS el sistema operativo para nosotros es transparente ya no sabemos qué sistema operativo o te lo pueden decir pero tú ya no tienes acceso o necesidad de tener que tocarlo para nada es decir, automáticamente ya los parcheos vienen puestos por defecto que esto es muy importante ¿vale? esto sobre todo ¿dónde lo vemos? el PAS este cuando veamos bases de datos tú vas a poder coger y levantar una máquina de bases de datos con MySQL y tú lo que te encargas es de administrar la base de datos pero no sabes si por debajo por debajo tú te imaginas que va a estar corriendo en un Linux van a poner un Windows para que corran MySQL huele pero te olvidas y también te olvidas de qué versión del sistema operativo es de si está la última versión parcheada y toda la configuración te olvidas de ella y además te enganchan herramientas interesantes por encima por ejemplo yo si por ejemplo en una máquina virtual quiero ver en tiempo real qué consumo está habiendo de CPU de memoria RAM si está colgada si está si está teniendo muchas peticiones no lo tengo esa información no la tengo ¿por qué? porque te están dando una máquina virtual pelada te da cuatro información cuatro datitos muy básicos que tiene Google Cloud pero que no sabe lo que está sucediendo dentro de esa máquina virtual tienes tú que instalar ya lo veremos cuando llegue el momento pero tienes que instalar un agente que corra dentro de esa máquina que reporte esa información que vaya sacando esa información en este caso en un PAS eso ya viene por defecto tú cuando levantas una máquina virtual en el PAS de Google Cloud te está informando de absolutamente todo lo que está pasando ahí dentro ¿vale? pero bueno sí que tienes formas de llegar a ver un poquito el sistema operativo aunque no lo tengas que tocar ¿qué ventajas? reducir el tiempo de programación te olvidas de tener que aprovisionar bien la máquina y demás agrega más funcionalidad al desarrollo y incorporar más personal es decir cuando levantemos la máquina virtual con un par de botones podemos hacer que automáticamente haga copias de seguridad que automáticamente esté replicada en diferentes regiones sin tener nosotros que volvernos locos o sea súper sencillo ponen un montón de cosas que ven que es lo que más se demanda en el mercado te lo ponen a golpe de clic que si no tendrías tú que montarte tu película para montar una base de datos distribuida a diferentes sitios bueno un pifostio desarrollo para varias plataformas bueno esto es menos usar herramientas sofisticadas a un precio asequible de pago por uso que todas estas cosas van por pago por uso colaboración en equipos de desarrollo distribuidos geográficamente bueno esto es para otras cosas de PAS pero bueno esto engloba un montón de servicios PAS porque PAS no solamente es una base de datos autogestionada hay mil cosas dentro de los servicios de plataformas a service que dan las nubes públicas que dan las nubes públicas donde ya se puede porque gracias